Y de ese modo se interioricen y vean nuestra página y cuando quieran sumarse a esta excursión y al sitio arqueológico nos acompañen Por favor, los invitamos, por favor ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, gracias Papi, 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 papi Sí, se sienten y en un poco ¿Qué le pasó? Un buacarice ¿Y acá lo hacían con los animales, viste? Los rituales, después, estaban, contaban, en la sangre, dicen, la comida, ¿no? Todavía existe esa mañacha ¿No? ¿No? ¿No se comía mañacha? Ah, bueno ¿Qué sí en el edificio? ¿Qué sí en el edificio? ¡Gracias!